Tus estudiantes, ¿te preguntan cómo practicar o estudiar la gramática en casa y no sabes qué decirles? ¿Te preguntan por algún libro de gramática y no conoces ninguno? En este video te compartimos algunos recursos de gramática. Quédate y te lo contamos. ¡Hola a todos! Soy Lorena Chocolanti, una de las profesoras y creadoras de los cursos de formación para profesores de español que ofrece nuestra escuela ACX Spanish. Si todavía no nos conocen, aquí debajo, en la descripción del video, les dejamos el enlace a nuestra página web. Y en este video les queremos compartir 5 recursos para ayudar a los estudiantes con la gramática. Vamos a hablarles de glosarios de términos gramaticales, apéndices de gramática, libros de gramática, libros con los tiempos verbales y ejemplos de los verbos conjugados y actividades que pueden encontrar en la red. Comenzamos con los glosarios de términos gramaticales. En nuestro caso, nos hemos encontrado muchas veces con estudiantes que nos han preguntado ¿Qué es un sustantivo? o ¿Qué es un adjetivo? No es necesario que los estudiantes que aprenden español como lengua extranjera conozcan el significado de toda la terminología relacionada con el metalenguaje. Pero saber el significado de alguna de estas palabras puede ayudarlos a comprender mejor el funcionamiento del idioma. Nosotras lo que hacemos es darles a los estudiantes un glosario con el significado de algunos de estos términos y con sus respectivos ejemplos. Algunas palabras que pueden incorporar en un glosario para los estudiantes que están en los primeros niveles son, por ejemplo, artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre y palabras que pueden incorporar en un glosario para los estudiantes que están en niveles más avanzados pueden ser, por ejemplo, los distintos tipos de oraciones como relativas, temporales, causales y también palabras como estilo indirecto o voz pasiva, por ejemplo. Seguimos con los apéndices gramaticales. A lo largo de nuestra experiencia profesional, muchos estudiantes nos han preguntado de dónde pueden estudiar la gramática que ven en clase. Si están trabajando con un libro, la mayoría de ellos, en general, suele tener un apéndice gramatical al final del libro o también pueden tenerlo al final de cada unidad. Si, por el contrario, usan su propio material para dar las clases, pueden hacer ustedes mismos un pequeño apéndice gramatical o resumen de gramática de cada tema para que los estudiantes luego en su casa tengan de dónde revisar o estudiar la gramática. Pasamos a los libros de gramática. Se van a encontrar con que muchos de sus estudiantes les van a preguntar qué libros de gramática pueden usar para seguir practicando la gramática en sus casas. Muchas editoriales tienen libros que son exclusivamente de gramática y ustedes pueden recomendar los que más le gusten o los que más se ajusten a las necesidades del estudiante. No obstante, les mencionamos dos que están disponibles en la red y que son de uso libre. Estos libros se encuentran en la revista Marco L, que es una revista de didáctica del español como lengua extranjera. Y los libros son Papeles para los niveles A1 y A2 del marco común europeo de referencia para las lenguas y Elefante para los niveles B1 y B2. En la descripción de este video les dejamos el enlace de la revista Marco L y de los libros Papeles y Elefante para que puedan consultarlos o descargarlos. Pasamos a los libros con los tiempos verbales y ejemplos de verbos conjugados. También se van a encontrar con muchos estudiantes que les pregunten si existen libros de gramática que contemplen los distintos tiempos verbales del español y que tengan verbos de ejemplo conjugados en su totalidad. Y la respuesta es que sí. Incluso hay editoriales de determinados países que pueden tener este tipo de libros y que tengan algunas cosas traducidas en ese idioma. Por ejemplo, si es un editorial de Alemania puede tener un libro de este tipo que tengan los tiempos verbales del español o los verbos que pone como ejemplos traducidos al alemán. Por último, pasamos a las actividades de gramática que pueden encontrar en la red. También van a encontrarse con muchos estudiantes que les pregunten qué tipo de ejercicios pueden hacer en casa para seguir practicando la gramática que han visto en clase. Y aquí tienen dos opciones. Una es hacer ustedes mismos este tipo de ejercicios y dárselos a los estudiantes. Y la otra es recurrir a la infinidad de recursos que hoy les ofrece Internet. Hoy tienen muchísimos blogs o páginas web a las que pueden acudir para este tipo de ejercicios y pueden tener actividades para imprimir o para que los estudiantes hagan online de manera interactiva. En este punto, una aclaración importante es que si un estudiante les pregunta qué tipo de ejercicios hacer en Internet o qué página visitar, sepan orientarlo un poco, ya que si el estudiante busca por sí mismo, puede encontrarse con actividades que no se ajusta muy bien a su nivel de español y al hacerlas puede sentirse un poco frustrado. Para buscar este tipo de actividades pueden poner en el buscador palabras claves como el tema gramatical de lo que necesiten buscar y la palabra L, por ejemplo, presente y regular L. De esta manera les va a salir un listado de enlaces a los que pueden acceder y ver si algunos de ellos se ajustan a lo que están buscando. Y eso es todo por hoy. Me ha encantado estar con ustedes aquí este rato. Esperamos que estos cinco recursos de gramática que les hemos compartido les hayan resultado útiles. Si alguien quiere agregar o aportar algún otro recurso más que les parezca interesante, puede hacerlo aquí debajo en los comentarios. Si les ha gustado este video, los invitamos a darnos un me gusta y a compartirlo con todas aquellas personas a las que piensen que les pueda interesar. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un video nuevo, que por lo general suele ser cada jueves. Un saludo y nos vemos pronto. Adiós. ¡Gracias!